Libertad, resistencia, naturaleza, símbolos que conservan de sus antepasados indígenas y cimarrones en esta casa de Bareque. En San Antonio, un corregimiento del municipio Barranco de Loba en Bolívar, Colombia, un antiguo palenque. Hay una casa que mezcla la historia de esas dos culturas, indígena y negras y marrona. En el pasado, se convirtió en la fortaleza de quienes subían de sus amos. Hoy, pasó a ser la comodidad y protección de quienes aún las habitan, construida con materiales poco convencionales que solo brinda la naturaleza. Allí guardan sus historias, su cultura, su identidad.